Sabroso, de ritmo caliente, rico cabrosa, ay tu cinturita, la vas a quebrar, de tanto moverte, al son de los cueros. Ok, bueno pues ahí estamos ya listos, ahora es la gente que ven, pues ya estamos listos, no, si nada menos en este programa especial, creo que si, queremos decirles que ya tenemos listas las páginas, como debe de ser, por ahí Tecayor, que ya desde ese rato está con todo, de veras, que se está llevando el rating, de veras que nos deje algo, la gente de Tecayor, que ya está con nosotros de este lado, haciendo lo que debe de ser. Pero nada más y nada menos, queremos decirle a la gente que vamos a iniciar de esa forma, de esa manera, pues nada más y nada menos, por ahí la gente que ya está, eh, está acompañándonos de este lado, queremos decirles que el programa está completamente listo, está completamente preparado por ahí, vemos que nos acompaña la Tete, dijo que estaba trabajando y ya está de este lado, por ahí ya nos está viendo, sin cesación Barranco, que está viendo nada más la transmisión, muchas gracias a la gente de cesación Barranco, que ya desde ese rato está viendo la transmisión, a través del proyecto Sonidero, a través de la Gozadera, a través de Jesús Santa María, Sonido Bahamas, Tecayor, que anda con todos en este programa esencial. ¡Sí! Queremos decirles que vamos a iniciar, como lo hacen todos los sonidos, con una presentación. Más fácil que una tortuga, más fuerte que un ratón, ¡sí! Más noble que una lechuga, pues pido es un corazón. ¡Sí! Sonido Bahamas ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Síganme los buenos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí!